Bueno, ya llegué, ahora tengo dos opciones, si yo quiero caminar por acá y ver las tiendas o si yo quiero también puedo salir a París, pero me da miedo porque tengo que salir otra vez por todo lo que son los controles y después tengo que volver a entrar a todos los controles. Entonces, mejor tranquila, pesar que tengo una amiga que podría decirle para encontrarnos porque tengo seis horas libres, pero la verdad que prefiero estar cero estrés, tranquila, buscando mi salida, paseando, viendo estas tiendas hermosas. Entonces ya estoy en la zona de la famosa letra L. Entonces ya estoy tranquila porque encontré la L y solamente me queda buscar las puertas, hay 41, 53 y mirar estas tiendas preciosas. A ver qué cosa me compraré. Y como te repito, a la derecha están las tiendas y a la izquierda está la salida, pero tienes que pasar por aduanas, es todo un tema. Mejor evitar, tranquila. A ver, veremos las tiendas. Esta es la famosa tienda Sarovsky. Mira qué hermosa. ¡Wow! Las joyas de Sarovsky. Yo tengo una de cosa. A ver, te la voy a enseñar. Ahí está. También tengo mi Sarovsky. Esta es la famosa tienda Hermes. ¡Uy! Se me cae toda mi ropa.